bueno por aquí también puedes entrar aquí es donde cuando llegabas a registrarte y agarrar tu paquete todavía están abiertas por si quieres estar uno o dos días más aquí si llegas hoy aquí puedes agarrar tu paquete agarrar tu acreditación miren qué padre se ve esto en el suelo userconf2022 padrísimo el sitio es enorme grandísimo se siente raro andar pisando las letras pero es enorme no lo vi lleno yo llegué el domingo y estaba nada más yo me fui directo y aquí está el área de vendedores mucha oferta de vendedores de servicios que te da sabe que ahí tenemos un mapa o directorio y todos hablando ya es y cosas así esa parte de ahí está súper padre porque tienen unos drones que están perros miren nada más ese drone enorme es un animal de drone no sé cuánto vaya a costar pero impresionante ahí esa es la avenida principal CoreLogic no sé a qué se dediquen ese globo está suave está enorme con tierra localiza el futuro los vendedores están un poquito cansaditos aquí pues te regalan cositas lápices memorias plumas mucha calcamonía mucho librito lo que te puedes imaginar muchos trinquets muchos cachivachitos hay una parte muy padre donde tienen una especie de alcancía pero es una unidad de gps muy portátil ellos son leica todo tipo de aparatos ah caray también tiene su drone muy muy perro eh todos también mucho enfoque en lo que es captura de imagen de alta resolución ah esto es lo que te decía se llama aero gold y al parecer esto es una unidad de gps que puedes poner en tu stand y pues pasa la información manual, carro yo pensé que era una especie de alcancía y estaban ahí como muy a la mano yo pensé que era algo gratis pero no capaz de que agarras uno y de volada te te pepenan así que aquí lo puedes ver vamos a agarrar una de estas cositas no sé que sea pero ahí está aero gold city works bien, bien perro el stand, su boot está muy muy de alto nivel mucho vendedor ahí a veces nada más puedes llegar ah, un dulcecito también trimball 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 tenía, estaba regalando lentes y unas figuritas lego ahí muy simpáticas pero ya se les acabaron al parecer tenemos esta otra compañía Imaging ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman? Vexcel hay que hacer notar de que ESRI tiene muchos de este tipo de estaciones si tú tienes una pregunta específico en algún tema por ejemplo es medio ambiente ahí tenemos entonces aquí tienen puros técnicos dedicados y enfocados a eso que te pueden echar la mano acá tenemos soluciones en ArcGIS dependiendo de tu problema o el servicio que andes buscando pues aquí te pueden orientar muy muy bien acá tenemos servicios telecomunicaciones y servicios de agua más soluciones de ArcGIS hoy el empuje que ha tenido esta todo lo que han sido los talleres ha sido el brinco están empujando su nuevo digamos programa que se llama ArcGIS Pro y la versión de ahorita es 3.0 aquí tenemos a Art of Desk ahorita es también en el empuje de ellos o el enfoque es BIM concatenado con GIS muy 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 bien oye pues ayer tenían unas plumas padres ya no ah no si todavía están ahí así que si quieres agarrar una pluma no más que siempre están ahí en ese escritorito no dan chance de pepenar una para nada acá está Cartagraph Cartagraph tiene esas plumas que estás ahí viendo muy muy bien muy padres siempre esta es la cuarta vez que vengo a este tipo de conferencias y siempre trato de llevarme una si ya agarré la que ya tomé una pero está ya ahorita nomás pateando la lata no hay mucho que hacer yo creo que ya hablaron con quien tenían que hablar acá tenemos ArcGIS Online muy suave esto también en estas áreas cuentan con mesas tú puedes reservarlas y si tienes una junta con alguien te puedes sentar y platicar echar el cotorreo sobre GIS y si no pues nomás caes y pones tu equipo y órale hacerte hacerte ver importante ahí no noto que mucha gente este uy que es eso esta chila esta esas calcamillas están padres también por si quieres un dulcecito acá tenemos open source fuente abierta para desarrolladores no sé si para colaborar con ESRI pero acá puedes encontrar agarremos más más stickers para que le pongas a la botella la botella de agua o a tu compu tan chilos los logos allá tenemos Tyler todos estos los puedes buscar en internet y te vas a dar cuenta o para que te enteres a qué es lo que se dedican y aquí tenemos Halcio Labain o Labain Labain however that pronunciation is ops algo acá me está sonando pues si más y más casi estoy llegando al final nada más me fui caminando en línea recta no vengo así con un punto específico startup zone un mundo sostenible más tirando a tecnologías y servicios enfocados al medio ambiente y acá tenemos si quieres entrar en una asociación con ESRI pues te vienes para acá son suaves juntas mucha gente que verdaderamente se dedica a esto 100% otros que que no como yo que es solamente una parte también hay pequeños se llaman theaters hice pequeños este mini lugares de conferencia y con tópicos variados así si quieres aquí ver algo más aplicado pues te metes a uno de ellos pues con esto concluyo la caminadita aquí por lo que es el área de vendedores de de esta conferencia 2022 users conference básicamente mucho vendedor y pues con esto nos vemos bueno antes de que nos vayamos vamos a echarle un ojo a esto que están acá enseñando vemos que podemos ver por este otro lado aquí hay universidades enfocadas en la educación en GIS más stickers más calcadillas este aparato esta botana es imposible que choque muy bien muy bien un vuelo virtual Skyline soluciones miren nada más el tipo de equipos que hay aquí ya esto es bien bien aplicado tienes que venir y vienes para acá y te conectas con ellos bueno ahora si con esto ya concluyo pues el paseito que me di por la área de exhibidores y vendedores aquí en la conferencia de ESRI users conference 2020 nos vemos hasta el rato